Conocí en un taxi, en camino al Jlodoro, me lo paró El taxi, me lo paró El taxi, me lo paró El taxi, me lo paró Lo paró con una mano, lo paró que no la vi Yo, yo, yo me pare en el taxi Yo, 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 yo me pare en el taxi Ella es como fascinante, no es mi patria, si te crees Si no me importa si ha seguido por la vi Yo, yo, yo me pare en el taxi Yo, 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 no me vale taxi No me entiendo sin pesado, no la quiero, brindolante Yo no quiero que sea solo para mí Yo, 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 no me vale taxi Yo, 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 no me vale taxi Y casi de todo, todo, todo Y casi de todo, todo, todo Y casi de todo, todo, todo Y ya saben de todo, todo, todo En el taxi, la conocí, caminando por un barrio Estaba sexy, con un sexy Que por poquito arrollamos un tío Y salgamos del taxi Era el chofer El querido no le mira a esa mujer Está dura, pero es que dura Pero ya tú sabes que ella quiere efectivo Dinero, brisa, que chula, lula Con el futuro de la mula En el futuro de la mula Ella le saca todo el mundo a la bula Que hace vida así Hace vida Ahora va así en un taxi En camino al club Yo la conocí en un taxi En camino al club Me lo paró El taxi Me lo paró El taxi Me lo paró El taxi Me lo paró Lo paró como un amigo Lo paró Perdón Sí, yo, 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 yo Yo me vale el taxi No me importa si usas de miositiva No me importa si ya se vivo por ahí Yo 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 la conocí en un taxi, yo la conocí, le dije tú tienes novio, ella dijo que sí, como así, pensaste que tú haces por aquí, tú me lo caraste, el taxi, siéntate aquí, si, que la lleva aquí, si, que la lleva aquí, si, que la lleva aquí, yo no voy a café, ya me salió rogui, brinqui, tu dedo viniqui, y te pone kinky, mi culinina es estar en el otro el pinky, el día se debe dos,